Vamos a ver, sigue la intranquilidad. Septium la salida ya lenta para el ejemplar Reina de Humor. Rápidamente por la parte de afuera se va a la punta Harley Quinn por una cabeza, medio cuerpo. En el segundo lugar se le viene acomodando por fuera Bella Sofía. Adentro va quedando Boruka, la cachivón en el centro. Después va quedando Tesla ahí, adelante se fue Harley Quinn el número 7, el tamborazo este. En el segundo la cachivona, Boruka por la parte interior viene amenazando en el tercero. En el cuarto lugar va quedando la impetuosa, adelante está Harley Quinn por la parte interior. Boruka sale a buscarlo con la cachimbona cuando faltan los últimos 400 finales. Adelante Harley Quinn, Boruka y la cachibona vienen a buscarla, entran en la recta final. Harley Quinn se defiende por la parte interior Boruka, está en el segundo, la cachibona en el tercero. Adelante está Harley Quinn en la parte de afuera, Boruka la busca en el tercero la cachibona. Adelante Harley Quinn, Boruka por la parte de afuera, la va buscando. Adelante Harley Quinn, Boruka no se cansa por la parte de afuera. Harley Quinn por delante, Boruka la busca acercándose a la meta. Harley Quinn se ganó a Boruka. El tercero para la cachibona, después la impetuosa reina de humor en el último, Bella Sofía.